Muy guas todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo sobre The Sims Grand Cross Me voy a quitar los cascos porque no hacen falta para grabar el vídeo y nada Os doy a comentar varias cosillas, primero de todo mandar un saludazo a Kevin Que fue el que propuso este equipo de Meriodas Moda Salto Cusack, la nueva meláscula Titán, pero esa meláscula no es nueva Chut, déjalo, ya está, está bien, es nueva, no te preocupes Por cierto, cuidado la imagen de meláscula, eh Y el Zeldish Festival, os tengo que decir que por cierto Si os muevo el vídeo dejéis un fuerte like, os suscribáis Y activéis la campana para no poner un solo vídeo directo y short Que estoy subiendo shorts, si no sabéis lo que son los shorts Son vídeos cortos, diferentes cosillas Os había subido uno de una multe que le tiré en la global a el banner de Jormungandr Os tengo que decir también que ya está confirmado el torneo de youtubers de The Sims Grand Cross Que lo haré en directo en este canal de YouTube A las 19 horas Península Española este domingo Que es día 24 de abril de 2022 El domingo a las 19 horas Península Española Podéis mirar en Google Ahora Península Española a México Que ahora es en México Que ahora es en tal Lo podéis mirar para saber De todas formas lo dejaré programado Y nada, me podéis animar ahí en directo Que lo jugaré en directo Va a estar Marili, va a estar Iron TV Va a estar yo Rosane, Speedy, Nexus, Ventura e Iván He de decir que de aquí conozco a Marili A Ventura Y a Speedy y a Rosane también Conozco a estos Los demás sí que no los conocía Pero bueno, son todos Va, muy tochos Y va a ser un torneo de la versión JP No organizo yo Lo organiza Radiant Porque a lo mejor no se pregunta Que he visto He visto una persona que puse el post Con la imagen Que se quejaba de por qué no participaba O sea, ya me lo puse a mí Yo soy un participante O sea, aunque tal O sea, soy un participante La verdad que me invitaron a más volver O sea, me hablaron Me llevo muy bien, la verdad Con la comunidad inglesa Me llevo muy bien, la verdad Y bueno, pues me invitaron Nada más volver O sea, me hablaron y me invitaron Y ya estaría Entonces, bueno, pues Lo jugaremos y ya está Va a ser con normas bastante tochas Va a haber cosas de No podéis hacer más de un fest No poder hacer monotype No poder hacer tal Va a haber un montón de cosas Va a haber una ruleta Para elegir el modo de juego Vais a flipar Así que nada Os recomiendo no perderoslo Y nada Dicho esto Vamos con El PvP Con el equipo Caballeros En la nueva meláscula Lo que hace es quitar orbes Con este ataque Y con este Por un escude Un escude ¿Sabes? Un escudo Es un escudo Inclusivo El escude, ¿no? Es un escudo Que pone a todos los aliados En resumidas cuentas Que cuenta como buff ¿Ok? Tenemos luego al Kusak Que ya lo visteis Hace mucho tiempo Y bueno Tenemos al Tarmiel Por cierto La gracia de Tarmiel Que es el Tarmiel nuevo Que también tendré que comentar en vídeo El tema de Pues bueno El Tarmiel Que ya os traje vídeo y demás Pero bueno Cuando lo eres atacado Por un enemigo En el turno del enemigo Recupera 30% del daño que recibes Si el héroe revive dos o más Recibe dos o más ataques Del mismo enemigo En el mismo turno Nodifica el efecto De todas las habilidades Incluyendo la ultimate ¿Vale? O sea, está muy bien La verdad Esto es una auténtica locura La chetada esta de De pasiva De gracia de Del señor Tarmiel Es una auténtica locura La verdad Vamos a mover cartas A ver si puedo usar un poco La carta de Meliodas Modo asalto Y por cierto Llevamos la comida De vida Para intentar aguantar Un poquillo más La verdad que me gusta Bastante probar estos equipillos Os tengo que traer un short Sobre el tema De la filtración De De lo del slime No os traje vídeo Porque realmente creo que No lo veo como tanto para vídeo Porque realmente Según he estado mirando Habéis estado ya meses Esperando lo que es la colaboración Meses, 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 meses Siempre lo han ido atrasando Por filtraciones Así que nada En menos de un minutillo Os comentaré todo En un vídeo y ya está Vale, ok Puedo quitar Pues que no me toca Ni una sola carta Del maldito Del maldito Meliodas Ni una sola Fucking carta Tengo miedo Porque ahora mismo Como rusé la ult Y el bam Y se protege Con el Arturo Estoy jodidísimo Le he quitado dos orbes Cosa que está bien Le he quitado dos orbes Que no está nada mal Tienen las Lo que viene Es en las estadísticas Bajadas Porque me han atacado Ya sabéis que el Meliodas Modo asalto Pues obviamente Baja las estadísticas Y luego hace Pup Me buffo Ahí estamos Y ojito Que se han juntado Las cartas Perfecto Otro más Ahí estamos Pim pam pum Y ataca otra vez más Pues otro buffo más No vamos nada mal La verdad No vamos nada Pero que nada mal Ahora lo que tenemos que hacer Es intentar Intentar quitarme los de en medio Voy a hacer esto Para tener otro buff más Y voy a quitarme Al Arturo de en medio Porque tengo mucho miedo Realmente De que el Arturo Meta ¿Sabes? De que el Arturo Saca el pirulo No, no, no Tengo miedo de que el Arturo Metal Town Por cierto What the fuck Es que se bugea un montón Los mando a volar Se queda ahí bugeado Que flipas hasta que cae El equipo Esto contra el que nos enfrentamos El de Van Es el equipo Contra el que más sufre Este equipo La verdad que tengo Es que me lo dijo Kevin O sea Tengo Literal Una suerte Que es brutal Y por cierto En los comentarios Me puede dejar Sugerencias de equipos Que he leído varios Una es con la línea de Navidad Así que Iremos Iremos probando No os preocupéis Y bueno Pues eso Que justo me dijo Que este equipo Es contra el que más sufre El equipo Y he hecho Justo Justo la primera partida Justo me va a tocar a mí Justo Justo La primera partida Justo Ahí está Buena Buena hostia Vale Pues no me da una mierda De puta madre A ver Esto Está perfecto Vamos a meter Esto No Vamos a meter Esto Y vamos a meter También Bueno voy a intentar Hacer esto Para aparte de rushear Ulti Lo que hago es Limpiar cartas ¿Sabes? Me quito un montón De cartas De la mano Y así lo que hago Es meterle presión ¿Sabes? Porque es que También aparte Quiero cartas de Meliodas Quiero me dar una sola carta Meliodas macho Es una auténtica Pesadilla esto Le va a quitar los orbes Al señor Cusack Ahí estamos Que si se le junta Otra carta Tengo la ult igualmente Como salga otra carta Esa y se junte Tengo la ult igualmente Ataco otra vez Ahí está bien Tengo una carta Buena Está bien ¿Esto es un taunt? ¿Un taunt no? Sí ¿Esto es un taunt? No, no es un taunt Es un taunt eso A ver No es un taunt A ver ¿Cómo hago esto? Esto quita orbes Si no me equivoco ¿No? Esto quita orbes Esto obviamente quita orbes Esto también Queremos ahí Venga con todo Le quito orbes Me puedo quitar a Arturo De en medio ¿No? Me da igual un poco A la ulti del señor este O eso espero No lo sé Realmente podría quitar la ulti Pero vamos a intentar Quitarnos a Arturo De en medio Que molesta mucho Esa Arturo Con el taunt Con todo lo que tiene Y demás Además la pasiva Una auténtica pesadilla Esa Arturo Así que voy a intentar Quitármelo de en medio Y ya está Me pego otra vez Ahí estamos Nos curamos Un montonazo Nos quitamos a Arturo De en medio Para que pierda El buffo El ban Y pierde el buffo También el otro pesado De King of Fighters Ulti de los tres personajes Tenemos ahora mismo Las tres ultimates Así que vamos a ver Que hace ahora mismo Me puede optar Por quitarme las ultis Realmente no sé Que hace ese personaje De King of Fighters 98 No tengo ni puta idea De que hace ese personaje Sé que es uno de los nuevos ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Terry Efectivamente se llama Terry Vale pues Vale El que quita a Orbes La postura Y la pasiva Inflinge Power Strike Que es A todos los enemigos Me cago en mi vida Pensaba que no atacaba A todos los enemigos La madre que me parió O sea que ataca A todos los enemigos Este cabrón Pues bueno Meláscula Melangulo Sigue sobreviviendo Vale está bien Bueno a ver Este señor ¿Tiene el town? ¿Tiene un town? ¿Túigo? ¿Desde cuándo tiene town? ¿Hola? ¿Desde cuándo túigo Tiene town? Por cierto El RNG De mierda Que estoy teniendo En esta partida Es espectacular ¿No? O sea este RNG De basura Que se tiene en esta partida Que no me toca Ni una sola carta Meliodar O sea El vídeo Es un showcase Digamos entre comillas Del Meliodas Moda Salt Y no me toca ni una Ni una carta Y aún así Estamos ganando al equipo Que es el counter Es brutal esto Es brutal esto Que aún así Estamos ganando al equipo Que es el counter La madre que me parió La madre que me parió Es que es brutal Es brutal O sea No me toca ni una sola Carta de Meliodas Y aún así ganamos Al equipo que nos hace counter Es brutalísimo esto O sea Es algo que Este vídeo Esta partida Este vídeo Lo tenéis que guardar En vuestra lista de reproducción De vídeos de 7DS Porque probablemente Este sea Uno de los vídeos Más random En 7DS Por cierto Han pasado 10 meses Y ha cambiado una cosa Siempre teníamos la norma En el canal De que la primera partida La perdíamos Y últimamente Modo Terrihar O sea Ya Claro Ya Como vengo de De Bueno Llevo ya dos semanas Jugando Pero Vengo de Estar 10 meses sin jugar Ahora ya No respect O sea Estamos no respect No podemos hacer aquí El tal Puedo tirar Sí Voy a empezar con esta ¿No? Empezamos con esto Y ya está No puedo hacer Mucho más Voy a pegarle al Meliodas Ya sé Meliodas Yo lo siento mucho Pero molesta bastante Puedo quitar orbes Tanto con Cusac Como con Melanculo Así que está bastante bien Que Melanculo pueda quitar orbes También la verdad Así que Es la otra carta La de Cusac Que quita orbes Esta es La carta de Cusac Vale A ver si me deja rusear La ulti de Meli Si me toca cartas Bien Bueno Tengo Tengo ahora para rusear Bastantes cosillas Vamos contra la Diane Esta festival Que ojito como va Ojito como va La Diane festival ¿Me bufo? No No me bufo Ha quitado Un poco Entonces no me bufo Quita orbes Ahí está Nos bufamos un poco Y ahora vamos a rusear La ulti Ahí está Ruseamos la ulti Un poquillo No voy a tirar Ninguna carta No voy a tirar Ninguna carta Porque no me merece La pena ahora mismo Atacar Así que Simplemente ruseamos Tenemos ya la ultimate Si me quita la ulti Pero se junta Otra carta de estas Tengo la ulti Bueno no No tengo la ulti No miento No tendría la ulti Tendría la ulti Para el siguiente turno Si no me equivoco Si Porque tendría que What? ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? Esto es un boto ¿Cómo es? ¿Qué hace? Me quiere matar a Melascula Simplemente ¿No? Pues ya está Bueno ahí está Pum Nos bufamos otra vez Ahí estamos Perfecto Metemos esto de aquí Metemos esto Y metemos esto Lo podría haber tirado al revés Soy consciente de ello Pero da igual Realmente El orden de los factores No altera el producto También muchas cosas No altera el producto En esto no altera el producto No sé cuánto me voy a bufar Me he bufado bastante ¿No? O sea La ulti está Sí, la ulti está fuerte Hombre que se está fuerte El men What? ¿Cómo ha tanqueado tanto? Vale, estoy muerto Estoy muerto Estoy muertísimo Chavales Estoy muertísimo Ahora mismo Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo ¿Cómo ha tanqueado ¿Cómo ha tanqueado tanto? No me lo ha cargado de milagro O sea Ha faltado nada Estoy muertísimo Ya está Estoy muertísimo Estoy muertísimo Pero maldita mente muerto Metemos otro debuff Ahí está Perfecto Nos curamos Ojito que nos vamos Curando un poquillo Es que la pasiva Esta de Tarmiel Es brutal Es brutal La pasiva de Tarmiel O sea La gracia esta de Tarmiel Es brutalísima Es una auténtica locura La gracia de Tarmiel Que tiene Vamos a meterle con esto Esto Y esto por si acaso No voy a ser que No me lo quite de en medio Pero yo creo que sí que me quito De en medio A Ludociel Waifu Si no me la quito Pues oye Pues mira Le metemos otro ostión Y listo ¿What? Es que ¿Cómo aguantan? ¿No? Claro, es que tiene el buffo ese El buffo ese de mierda Que creo que es el soplido Del Ludociel Waifu Que se metió antes ¿No? ¿Verdad? Y es que aguanto Una auténtica burrada Bueno, me lo quito ya de en medio Para que no meta Más buffos Y que no se quite los debuffos Porque claro Si se quita los debuffos Que le meto con el melee Me jode que flipas Entonces Así ya no te quito los debuffos Ojito la Merlin Verde Para rushear ulti Así que va a atacarme Probablemente para quitarme la ulti Me va a atacar Para quitarme la ulti ¿Le puedo quitar la ulti? No Hostias Espérate un segundo Que como me quite la ulti Se tira el Tarmiel Como se tira el Taunt De la Diam Estamos jodidos Ah, pues no lo tiran Bueno, pues Oye, pues ya está Tenemos la ulti de Meliodas Moda Salto Metemos la ultimate Y vamos a intentar One-sotear al Al Meliodas Este De los 3000 años ¿No? De los 3000anos Por favor Meliodas Moda Salto Por favor Pega Pega como tienes que pegar Por favor ¡Vamos! ¡Bien! Venga 3000 años 3000 años comiendo rabos Campeón Venga A tomar por culo Ahí está Venga Fuera Bueno, pues nada Nos queda la Dian esa Y la Merlin Bueno, pensaba que me iba a partir La Dian, eh No me ha pegado tanto Como esperaba que me va a pegar Os lo juro de verdad Me he cagado encima Pero no ha pegado tanto Es que cuidado Con la skin de Dian, eh Cuidado con la skin de Dian Que se vienen curvas Literalmente Bueno, ahí mete el hostión Otra vez Es que claro El Meli Mío Se cura un montón Por eso no ataca al Meli ¿Sabes? Porque se cura Una auténtica salvajada Vamos a hacer esto No tengo ahora la pasión al Cusa Cosa que es una putada Porque si no pegaría un montón más Pero bueno, es lo que hay Creo que me quito la Merlin de en medio, ¿no? Si me quito la Merlin de en medio Es dos contra uno Pues no me la quito de en medio Me cago en mi vida Bueno Esa Dian pega demasiado Está bufadísima Es que eso pega demasiado Va a pegarme una burrada, tío Tengo miedo Tengo mucho miedo ¿A quién atacas? ¿Ataca? Bueno, pues no va a atacarme bien Pues oye, pues está bien Eso, la verdad Está bastante bien Tengo miedo, tío Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo ahora mismo, eh Tengo muchísimo miedo ahora mismo Voy a intentar usar la ulti A ver, la ulti de Merlin no pega mucho No me está atacando mucho Porque no quiere que me bufe más, ¿sabes? Porque es que al final es el mirado es modo asalto Y se bufa que da gusto Ahí está Me va a quitar la ulti Ahí estamos No bufamos más Metemos otro de bufo Y nos mete la ulti al otro Para quitarnos lo de en medio Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver cómo hacemos esto ahora Vamos a ver cómo hacemos esto ahora Porque si no Vamos a sufrir bastante Hombre, ¿puedo meter...? No, es que no voy a atacarle No quiero atacarle No quiero atacar a la Diane Y que se siga bufando más, eh Vamos a ver si pierde algún buff O alguna mierda Y que trague más de bufos míos ¿Sabes? Tengo la ulti Que tenga la ulti Los de bufos se los va a poner Ellos mismos Y yo me curo solo, ¿sabes? O sea, me curo solo O sea, meter de bufos A saco todo el rato Madre de Dios Menudo hostio me ha metido ahí, eh Menudo hostio me ha metido ahí Vale, me tengo que quitar de en medio A la Merlin Y me quito de en medio a la Merlin Ahí estamos No tienes ni escudos Ni para quitarme orbes Bueno, tiene para quitarme orbes Porque está la Diane Festival esta, ¿no? Pero bueno Me quito de en medio a la Merlin No sé por qué todos los personajes Vuelan tanto, eh No sé por qué todos los personajes Vuelan tanto como Como aquí, no sé La verdad, no tengo ni idea Tengo miedo Tengo mucho miedo ahora mismo De lo que va a pegar esa ulti Tengo demasiado miedo, la verdad ¿Me mata? Joder, chaval Es que el Meliodas con esto Es que es una locura lo que aguanta, ¿no? Una maldita locura lo que aguanta El Meliodas con esta mierda, tío Aguanta demasiado Vamos a meterle aquí El ataque, el espadón ¡Pum! Bueno, le he quitado bastante vida No suficiente Pero le he quitado bastante vida Ojito que ya entra La mierda esta del deathmatch Ahí estamos Me ataca ¿Cuánto me pega eso? ¡Uf! ¿Cómo pega eso? Me he curado, eh Me he curado, me he curado Vamos a meterle la ulti Que con esto me aumento Ataque, defensa y vida Que me viene de puta madre Para pegarme con ella Porque es que estamos En las últimas En las últimas de la partida Así que con esto me viene perfecto Aparte me curo Y ruseamos otra vez la ulti Sin hacer nada Necesita no estar ruseando la ulti Tienes suerte que toque las cartas Puede ser No te preocupes, compañero Hemos perdido, ¿verdad? Hemos perdido Esta partida la hemos perdido Es imposible que estoy ¡Uuuu! 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 ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tiene! ¡Madre que me parió! ¡Qué suerte tiene! ¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte tienes! La vida la que te has quedado La madre que me parió Vamos a hacer otra partida más La vida la que se ha quedado Lo que habéis de ver Es que el Meliodas es literal Inmortal, ¿eh? Ya veis todo lo que ha tenido Que tragar de ultis y demás Para morir O sea, es que el Meliodas es inmortal El puto Meliodas Asalto con esto Es que es totalmente inmortal Es que es brutal, ¿eh? Es totalmente brutal Es una auténtica locura Lo que aguanta el Meliodas Mod Asalto es una auténtica locura O sea, es que es una auténtica locurísima Es que ha tenido una suerte Ha tenido una suerte Que lo flipas, ¿eh? Ha tenido mucha suerte Pero mucha, mucha, mucha suerte ¿Esto qué es esto? Meliodas Mod Asalto Chandler Y el Galan Galan azul ¿El Galan azul existía cuando yo jugaba? ¿Cuál sí? No lo sé, ahora mismo, ¿eh? Vamos a tirar esto Vamos a juntar aquí Y vamos a mover esta carta Vamos a arrosar un poquillo La ulti del Meli Vamos a intentar aguantar un poquillo con eso La verdad que el escudo este Que metí antes de 2 No merece tanto la pena, ¿eh? El escudo 2 no merece tanto la pena Porque si no, no cargas la pasiva del Meli Es un poco F en el chat Pero bueno Impresionante, ¿eh? Impresionante la verdad Os lo juro de verdad Impresionante cuanto menos Lo que hemos aguantado Y que no hemos ganado Por poco, varias veces, ¿eh? O sea, porque es que Literal, se quedó a nada de vida Pero a nada de vida Me puedo quitar al Meliodas Diría incluso, ¿eh? Diría incluso que me puedo quitar al Meliodas Ya de en medio O me quito Es que no sé a quién quitarme aquí Voy a quitarme al Chandler de en medio Porque igual tal vez Nos la quiera liar con el Chandler Y no quiero yo que me la lie con el Chandler Porque el Chandler puede ponerse el Taunt Y después joderme con la ulti Y todo este tinglao Así que voy a quitarme al Chandler de en medio Que me da miedo Me da miedo Es un equipo un tanto extraño Pero me da miedo El Chandler por el tema del Taunt Y que te puede joder los efectos Y demás Así que me quito al Chandler por si acaso De en medio No sé cuál es la estrategia de ese equipo Supongo que, bueno Es reventar con el Meli y ya está Pero bueno Por si acaso Roseamos ulti Y nos quitamos al Chandler de en medio El Galan no sé muy bien O sea, al final Al final el Galan está para meter más debufos ¿No? Es decir, te mete más debufos Junto a los del Meli Ya está Te mete el sangrado Y aparte tienes La bajada de estadísticas de defensa Ya está Y aparte tenemos el del Cedris Ahí está Pero no sé yo Vale, vamos a ver cuánto nos pega esto Nos pega bastante No mucho Pero nos pega bastante Ahí está Ataca al señor Cusack Que la verdad que no me gusta mucho el Cusack Soy más de Chandler Hace 10 meses lo dije Ahora lo sigo repitiendo Sé que hay gente que se va a ofender en los comentarios Titán ¿Pero por qué dices eso? ¿Y por qué usas a Chandler y tal? ¿Por qué usas a Cusack Si dices que es malo? No sé qué tal A llorar al otro lado, compañero Vamos a rosear esto Ahí está Perfecto Y si no me lo cargo Le quito la ulti con la meláscula Y probablemente muera O sea, me la enculo Probablemente se vaya a culear al Meliodas Hombre, que si se va a culear al Meliodas Nada La verdad que este equipo es la hostia Este equipo es la hostia Kevin Y qué buen subida, chaval Menú equipazo Nos ha recomendado para este vídeo El señor Kevin La verdad, un like por Kevin Kevin es un grande Todo el mundo quiere a Kevin ahora mismo O sea, es que es una auténtica locura Una auténtica locura este equipo Es que es... No sé, no sé, ya está Ya está, GG Literal, la única partida que perdimos Fue súper ajustada En varias ocasiones Se quedaron a un píxel de vida Y no sé GG, nada No sé Dale a like, suscríbete Activa la campana Para no perder un solo vídeo Y un solo directo Y un solo short Porque es que es Auténtica locura esto Ya está Vamos a dejarlo por aquí Ya está O sea, recuerdo lo del torneo Os lo recordaré probablemente Todos los días y demás No lo sé Pero bueno Lo tenéis por ahí Bueno, o sea Lo dejaré programado y demás Y nada Muchas gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!